URTB, capturamos el movimiento. ¡Venga! ¿Los dos? Ya. Ya, you can always close your eyes, but you can't close your ears. Hay una cuestión de... Yo diría cómo es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en eso, nos ocurre la canción. Es que difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer. Y a tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi... Que todo va unido, que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. ... Del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar Grite, grite, no, no, no lo ves Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother Grite, grite, no, no, no lo ves Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother Miami